DJ Vizcarra Omnito Mix El baúl de los recuerdos La Cantina Mix Homenaje a DJ Vizcarra Rata Inmunda Animal Rastreno Rata Inmunda Animal Rastreno Escoria de la vida A defesio mal hecho Arráncame la vida de una vez El G-Music legendario Alonso Remix Innovando con estilo hasta el cielo DJ Vizcarra Sin tu amor no sé Lo que voy a hacer DJ Vizcarra Advertencia El exceso en el consumo de esta edición Puede causar embriaguez total en tu cuerpo Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Música ¡Órale te la voz! Esa persona es el que desaparece Esa pared Que no me deja verte De de caer De de caer Por obra del amor Escuchas La barra cervecera Segunda ronda La cárcel de Zincín La cárcel de Zincín La cárcel de Zincín Y en una de sus celdas solitarias Un hombre se encontraba Un hombre se encontraba Un hombre se encontraba arrodillado al Redentor Piedad 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 de mí, mi gran señor Piedad de mí, mi gran señor Mas cuando me miró A mí se abalanzó Y con voz temblorosa y recortada Escucha triste hermano Esta horrible confesión Aquí yo condenado a muerte estoy Yo tuve que matar A un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta Yo la quiero Al verla con su amante A los dos los maté Por culpa de ese infame moriré Minutos nada más Me quedan guía pa' respirar La silla lista está La cámara también A mi pobre viejita Que desesperada está Entre que les te recuerdo de mí Esa pared Esa pared Que no me deja verte De decaer Por obra del amor Esa pared Que no se para siempre De decaer Debemos platicar Las horas Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas Música Como es posible que tú ni comprendas Cuanto te quiero Música Si tú eres Si tú eres mío Si tú eres mío DJ Vizcarra DJ Vizcarra DJ Vizcarra DJ Vizcarra De boca en boca Fácil y ligera De quien te provoca Música Música Yo soy ratón de tu ratolera Trampa Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Música Mariposa Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas Lo que es dolor Homenaje a DJ Vizcarra Advertencia El exceso en el consumo de esta edición Puede causar embriaguez total en tu cuerpo Música Arráncame la vida de una vez No me hagas más intensa la agonía Por tu adiós estoy muriéndome de sed En el desierto que ha dejado tu partida Arráncame la vida de una vez Estar sin ti Estar sin ti es como estar muriendo en vida Las leyes van a estar a tu favor Porque yo feliz me moriré en tus brazos Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien En eso eres mejor que un francotirador Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Para que vivir así Si todo lo perdí Apuntame directo al corazón Directo al corazón Directo al corazón Music World La barra cervecera Segunda ronda De LG Music Legendarios Sin tu amor no sé Lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote Solo vivo extrañándote En mis horas añorándote La noche Tu foto y soledad Es toda mi compañía Y me hacen Solo recordar Lo triste Lo triste de mi vivir Que me empiezo a sentir Jamás de llorar De decirte siempre te voy a amar Que sin ti más ya no puedo estar Decirte Que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad Como me haces falta Como me haces falta La noche es quieta Y se oye mi voz Está llamando mi alma Como me haces falta Como me haces falta No aguanto más Creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver No quiero ver Que mi vida se fue Y fue haciéndome falta No quiero ver 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 Hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. ¿Por qué un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito? Me estás oyendo, mútil, llena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Homenaje a DJ Vizcarra Dos cartas y una flor, solo quedan de mi amor. La primera carta es, la que ella me mandó, la segunda carta yo, le mandé contestación. Pero ya no la encontré, mi carta se regresó. La primera carta dice, que me olvide de su amor, que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó. En mi carta yo le pido, que perdone mi error, de ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. Alonso Premix, innovando, con estilo, hasta el cielo, DJ Vizcarra.